Muy buenas costarricenses, andas diciendo por ahí la temeridad de que engaveté nuestra lucha contra la corrupción. Dispararte más grande no ha habido en mucho tiempo. Ha habido la cuenta de que mi lucha contra la corrupción no es porque estoy en política ni porque soy el presidente, sino porque así me lo enseñaron mis papás, como muchos de ustedes. Yo vine a la política luchando contra la corrupción, sino al revés. Lo mío no es un eslogan, es una posición debida. Engavetar la lucha contra la corrupción. Por favor, no enreden. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué creen que los costarricenses son idiotas? Voy a leer lo que dije a los medios de comunicación y que ha sido citado parcial y malintencionadamente para endilgarme algo que no está en mi ánimo. Yo dije, costarricenses, que revisen todo lo que tengan que revisar. Que se investigue, que todas las observaciones críticas que se hagan. El señor ministro Villalta nunca se ha escondido de los diputados, ni de los medios de comunicación, ni de las instituciones contraloras. Ha estado disponible para que se hagan todas las preguntas que han sido consignadas por ustedes en diferentes medios de comunicación. Y no hay ninguna razón para que no continúe en la misma actitud. Y después sí dije, yo soy poco dado a andar haciendo acusaciones de corrupción como alguna gente las hace con frecuencia, hasta no tener los elementos que me permitan afirmarlo de manera contundente, como es propio de un presidente que vive un estado de derecho. Eso fue lo que yo dije, costarricenses. La lucha contra la corrupción no es una consigna. Tiene que estar basada en hechos. Y si hay un gobierno que ha luchado contra la corrupción y las malas prácticas es este. Lo hemos hecho reiteradamente y de manera manifiesta. Y ustedes lo han entendido muy bien. Construimos democracia gobernando con honestidad. Esa es la verdad. Los que dicen otra cosa están politiqueando y están tratando de endilgarnos y ahora endilgarme una actitud que no es la que yo aprendí desde que estaba muy pequeño. Que es la actitud de la mayoría de las y de los costarricenses. Que estén muy bien.